Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenida a tu lectura de estos próximos cinco días, Libra. Esta es la lectura previa al eclipse, Libra. Vamos a revisar brevemente qué te están trayendo los guías, qué te quieren comunicar el día de hoy, Libra. Ok, vamos a pedir mensajes para Libra. ¿Qué es lo que te toca trabajar, Libra? ¿O qué es lo que va a estar llegando? Ok, Libra. Importantes energías súper bonitas. Carta cincuenta y cinco, Libra, y carta veintidós. O sea, te han salido números sincrónicos, números maestros también. Es la carta de la gracia, carta número veintidós, y la carta de la abundancia, número cincuenta y cinco. Y mira que son cincuenta y cinco segundos ya. Ok, Libra, a ver. Creo que el eclipse te va a quitar muchos pesos de encima, Libra. Te va a alivianar, te va a equilibrar. Primero que nada, estas cartas cuando nos salen este tipo de energías, nos están pidiendo que confiemos plenamente en nuestro proceso evolutivo, que confiemos plenamente en aquello interno que está dentro de nosotros, que quiere florecer, aquello interno que quiere mostrarse como un maestro que construye, como una persona que confía en lo que está haciendo, que confía en lo que está construyendo, y que si algo de pronto nos sale como queremos, que nos permitamos el error y de ahí tomar más sabiduría. ¿De acuerdo? La carta de la gracia nos está diciendo, Libra, te estás conectando con tu luz interna, que la luz interna saque la belleza a lo exterior. Estás también haciendo como tu trabajo, tus estudios, tu forma de ser con mucha elegancia, con mucho reflejo lo que quiero en mi vida, pero yo mismo me proyecto. O sea, lo que yo quiero en mi vida o la persona con la que yo me quiero conectar, primero me convierto yo en esa persona, primero me vuelvo yo el ejemplo para que la vibración, la mente me lleve hasta una situación o una oportunidad o una persona de esa misma vibración. Por eso se llama la carta de la gracia, porque es una energía de mucha carisma, de mucha expresión propia. ¿De acuerdo? La siguiente carta, Libra, que nos está diciendo a dónde te va a llevar esta gracia, esta sutileza de ir en el mundo, de vivir la vida, de incluso en los momentos más densos llevártela tranquilo, llevártela con respiración profunda a la carta de la abundancia. Aquí nos están diciendo, Libra, que hay como algo prodigioso que va a estar llegando a tu vida, como que tú vas a estar haciendo algo con mucha maestría interna, como si tuvieras dominio, una ya gran experiencia sobre algo que va a llegar. Es como de pronto Libra te dicen, oye Libra, te puedes encargar de esto, o oye Libra, creo que tú puedes hacer esto, y Libra va a estar conectándose con esa habilidad, con ese talento. Sobre todo también hay una energía de riqueza interna. La riqueza interna que yo tengo, lo que yo veo de mí misma, de mí mismo, lo que yo he cosechado a través de mi vida o de otras vidas, si es que es así, se va a estar expresando en el mes de junio, va a estarte abriendo caminos, porque la abundancia es, recibo recompensas porque yo mismo vibro así, vibro en ese camino de abrirle camino a otros, de ser generoso con otros, y al mismo tiempo generar un campo fértil para todos, y de alguna manera, ¿qué es lo que vas a ver después Libra? como ese campo fértil, como esas semillas, como todo lo que tú estuviste trabajando y esforzándote por plasmar, el universo te lo va a devolver como una energía espejo, como un agradecimiento, ¿de acuerdo? ¿Y por qué Libra? Porque has hecho las cosas con gracia, con sutileza, con amor, y el amor Libra es lo que, es la energía más fuerte de todas, y es lo que tú estás manteniendo, mi querida, mi querido Libra. Ok, creo que podría terminar la lectura aquí, pero supongo que quieres saber qué va a venir en el tarot, ya que cuando hay números maestros, Libra, tú fluye, tú fluye con la vida y con la energía, porque por algo te estás conectando con ciertos caminos, intenta, prueba, experimenta, porque hay algo que vas a encontrar, mira que son las 2.20, o sea, ya vi el 22, vi el 33 ahí y el 55, y tus cartas son 22 y 55, es demasiada sincronía. Vamos a ver, Libra. Mensajes del After Tarot de Dios de los Ángeles del Universo. Tenemos un rey de copas aquí, Libra. Hay personas que quieren acercarse a ti como que una y otra vez, pero tú estás como purificando. 4 de espadas, la carta del juicio. Vamos a ver un poquito más, Libra. Ya me llegan los mensajes. Ok. 7 de bastos. Ok, Libra. 6 de espadas. 3 de bastos. Vamos a ver energías bases, a dónde te está llevando este deseo, sueño. 3 de copas. 5 de copas. 4 de oros. Y una carta para finalizar, para Libra. Ok, bueno, salieron dos cartas. La carta de la fuerza y el rey de oros. Ok, una carta más. 8 de espadas. Ok, Libra. Creo, Libra, es que tú misma, tú mismo estás activando, te lo voy a decir así. Libra por algo se representa con la balanza. O sea, no es un animal como tal. No está representado por un animal o por un humano, una persona o algún ser. Es literalmente, pues, una balanza. Y aquí, Libra, tú como estás haciendo un proceso en tu vida como de purificación, estás sacando muchas emociones, mucho de tu inconsciente, mucha energía emocional, se está yendo, miedos, ansiedad, estrés. Y te la estás llevando con calma. Estás apreciando ese proceso porque te interesa. Mantenerte tranquila, tranquilo. Estás aprendiendo mucho, pero al mismo tiempo, eso indiscutiblemente, Libra, te está conectando en una energía de mucha paz. O aunque tú generes paz y adentro tengas un poco de estrés o ansiedad, como que estás asentando. Y eso automáticamente, Libra, está activando también la carta del juicio. La carta del juicio ya es intervención divina, ya es intervención de los ángeles, de Dios, del universo, que te está diciendo, Libra, todas las personas que han querido como hacerte conflictos cerca de ti o a la distancia, o como una energía de mucha envidia, de mucho malestar, como no querer que Libra avance, no querer que Libra se proyecte en gracia y en abundancia, como habíamos visto. Esa Libra, de alguna manera, la carta del juicio te dice, Libra, tú lo que estás reflejando adentro se va a proyectar para ti. Pero todas las personas que de alguna manera han querido mover eso, van a recibir el reflejo de ellos mismos todavía con más fuerza. Porque, de alguna forma, Libra, tú estás haciendo una energía espejo, consciente o inconscientemente. O sea, yo brindo amor, y mira, ya volvió a haber 33, es como yo brindo amor, yo brindo gracia, yo brindo abundancia siempre, no vibro bajo, me mantengo, me sostengo. Y de alguna manera eso crea un escudo, pero por la situación y momento en el que estamos, esto está reflejando. Entonces siento que estas personas, de las cuales quieren hacer como un revoltijo todo, o bajarte la frecuencia, o llamar tu atención, o querer, no lo sé, quitarte energía, lo que sea, eso se les va a estar devolviendo a ellos. Porque la carta del juicio es como que se activa la causa y efecto. Si esas personas están provocando eso, eso van a vivir. Y de alguna forma, el que te vean a ti, Libra, como avanzando, alejándote de su situación, de su energía, sobre todo, moviéndote en calma, aunque algo interno te duela. Porque aquí nos dicen, hay algo que dolió, o que está doliendo en las emociones, pero que se está liberando. Y hay también como mucha celebración en familia, en abundancia, mucho amor, en algunos amigos, en tu casa. Y te estás también cuidando mucho en el aspecto económico, como que estás siendo muy consciente ya de lo que quieres, de lo que no quieres en la vida, a lo que sí le prestas atención, a lo que no. Estás haciendo un gran proceso de purificación, de iluminación, Libra, de nuevo. Y esto mismo, Libra, lo que está provocando también es que tú, ante estas situaciones, así, sean personas cercanas o a la distancia, tú, para ellos, eres una persona muy fuerte. Y de hecho, con la carta de la fuerza, en diagonal con el juicio, es, todavía esta situación me vuelve aún más fuerte. ¿De acuerdo? Es como la proyección de la energía del universo, la energía va a llegar a la persona que esté dispuesta a conectar, porque tú estás siendo Libra como un contenedor de energía inmensa. Entonces, de pronto, como tú te mantienes en esa alta vibración, pues la alta vibración que llega del universo, ¿qué va a hacer? No se va a ir a meter a donde hay baja frecuencia, ¿verdad? Va a llegar a las personas que estén vibrando alto, porque esas personas comparten, porque esas personas también están generando. Pero de alguna forma, también eso refleja mucho más potente la causa y efecto en otros. Es como si Libra también estuviera activando, quiero o no, el karma de otras personas, porque, bueno, es como, mira, te muestro la abundancia que soy, el amor que soy, pero que eso te enseñe. Y si de pronto sigues vibrando muy negativo, mira, el universo te va a hacer sentir algo para que te muevas, para que cambies a otras personas, ¿de acuerdo? Y aquí Libra, también siento que tú te estás moviendo a un sueño, hay algo que tú has deseado, que tú has pedido al universo, que lo estás como, a veces siento que no te la crees, sobre todo al final de mes de junio, va a haber como grandes, grandes movimientos. Libra va a estar tan distante de su pasado, Libra va a estar generando algo que está cuidando con mucha calma, que está generando, tal vez lentamente con pausa, pero que está dominando sus instintos. Y mira, 11.55, otra vez, otro número sincrónico, que de pronto Libra es este permitirte escuchar a otras personas de alta vibración o personas que están en esta vibración, te está quitando la venda de los ojos, porque aquí tenemos al final a un rey de oros y un ocho de espadas. Siento Libra que algo te está guiando, porque tú lo has estado pidiendo y de pronto te conectas, no sé, con mensajes en internet o con personas en las cuales sabes que recibes guía, recibes apoyo, recibes conexión, mensajes que de pronto dices es cierto, es cierto, es cierto, esto lo estoy cambiando, como que reflejas eso, ¿de acuerdo? Y eso está muy presente en tu lectora Libra, te estás permitiendo escuchar a otros que pueden tener una verdad interesante que tú puedes asimilar y al mismo tiempo eso lo estás utilizando para llevar a cabo mejor tu trabajo, tu esfuerzo y no caer en esta lucha con todos, en este desbalance que quieren todos provocar o que acuden a Libra y de pronto Libra como está en un punto no sensible, pero sí percibiendo mucho, de pronto es como que Libra lo que hace es ocupa su energía protectora y es como, mira, yo brindo amor, pero tal vez en este momento no es el momento ideal de ayudarte, porque me estoy ayudando a mí misma, a mí mismo, ¿de acuerdo? y es por eso que esta intervención como de Dios del universo, como energía sutil llega de pronto a proteger a Libra muy fuerte, ¿de acuerdo? porque te estás sosteniendo y estás aprendiendo mucho de esta situación, siendo también Libra que el que estés aprendiendo de tu pasado, sobre todo un pasado doloroso, te está ayudando a enfocarte mucho más, como que tuviste que vivir algo para que en este 2021 te estés convirtiendo en una persona mucho más fuerte, mucho más confiada y una persona que no se queda con una sola verdad, sino que escucha muchas y eso mismo Libra evidentemente y yo sé que para muchos ya está sucediendo esto, ya te ha conectado con grandes personas o va a estarte conectando con grandes personas que están en ese mismo camino, sobre todo Libra porque te recuerdo estás en la energía de la gracia y en la energía de la abundancia, gracias a la forma en que estás sobrellevando todo este proceso y te va a fortalecer mucho Libra, por eso permítete escuchar, permítete escuchar diferentes versiones de la vida, de la filosofía, del arte, de la ciencia, haz tu propia energía de todo ello Libra, ¿de acuerdo? vamos a revisar Libra una carta de afirmación, y una carta, vamos a tomar tres oráculos hoy para ti Libra, ok, ya sentía, percibía que era como paciencia Libra, llévate con calma, tal vez hay algo que te esté impacientando, pero es paciencia, porque ya va a llegar y te ha salido la carta de la paciencia, y aquí te están diciendo Libra, hoy es momento Libra de empezar a utilizar tu energía de paz, de paciencia, no es ni muy tarde ni muy temprano, es momento de esperar, las opciones están abriéndose en tu vida, tú solamente mantente y continúa este proceso, ¿puedes creerlo? mira a tu alrededor, lee un poquito más, escúchate un poquito más, observa como tu paciencia, tu calma y tu paz, te está permitiendo imaginar nuevas ideas, te está permitiendo conectar con nuevas sensaciones y con nuevas creaciones, y en la paciencia es donde te vas a transformar y vas a transformar toda tu vida, imagínate lo fácil que van a llegar los mensajes mientras te permitas ser paciente, imagínate lo fácil que va a llegar el cambio a tu vida mientras esperas, la espera no significa no hacer nada, sino no desesperarse porque suceda algo, vive el presente de una forma tranquila y armoniosa Libra, lo estás haciendo muy bien Libra, la energía la estás haciendo con gracia, y esto está generando abundancia Libra, ok, tenemos dos ángeles de protección, dos de espadas y dos de copas, increíble porque, o sea, hasta aquí nos salieron números dos, dos, dos de espadas, dos de copas, increíble, es tu mente se alinea con tus emociones, tu mente se calma, tus emociones se calman, tus emociones se calman, tu mente se calma, están diciendo esta energía Dios maestro de todas las virtudes o una energía angelical universal maestra de todas las virtudes, te están diciendo Libra, estás rompiendo el círculo, estás haciendo las cosas diferente, estás superando las barreras que te ha impuesto la vida, y te vamos a traer la victoria en tu camino, y la siguiente carta, bueno, quiero mostrarte la carta, y la siguiente carta que es el dos de copas, se llama, lo armonioso de la vida, o el cruce de la vida, te está diciendo, es un momento muy fructífero, de mucha fertilidad, estamos expandiendo tu inteligencia Libra, y eso te va a dar la gracia divina de Dios, del universo y de los ángeles, la gracia, o sea Libra, date cuenta que toda tu lectura, tanto está sincronizada con números, como en los mensajes que tiene, están aquí escritos, yo solo te estoy compartiendo lo que siento, lo que también dice aquí, y es increíble tu lectura Libra, llévalo con calma Libra, sé que tal vez, esta energía previa al eclipse, puede ser un poco dura, pero, gracias a este momento, es que vamos a evolucionar Libra, gracias a este momento, es que te vas a conectar, con una gracia, con una luz interna, que tal vez aún no has utilizado, y que te va a proveer, de muchísima abundancia Libra, como última carta, ya que te había dicho, que íbamos a utilizar, los tres oráculos, quiero un mensaje, de la guía de los ángeles, Libra, para ti, ok, despertar de conciencia, vale Libra, esto está bien fuerte, te ha salido la carta, de despertar de conciencia, y hace un buen de tiempo, que no me sale, puede a veces asustarnos, darnos cuenta, de la realidad, de la vida, de que tal vez, hay cosas, que creíamos, que eran de una manera, y resultan, de otra manera, de hecho, yo hoy, en clase de yoga, tuve como un, una desconexión, de mi conciencia normal, muy fuerte, que de pronto, tuve que hacer un poco de paz, de calma, decir a ver qué está pasando, y a veces esto puede dar miedo, porque cuando se expande la conciencia, pues, ya te das cuenta, de que lo que tú creías, si es tal vez, parte de la realidad, pero hay más, hay cosas detrás, hay cosas que observar, detrás de lo que siempre sucede, hay otras cosas, que sentir, hay otras cosas, también, que puedes crear, sobre todo, otras cosas, que puedes manifestar, en la vida, por eso, este despertar de conciencia, siento también con lectura, que puede llegar a ser confuso, como que Libra está, diciendo, a ver, cuál es mi equilibrio, no puedo equilibrarme, de ninguna manera, pues es eso Libra, que tu despertar de conciencia, te está permitiendo, encontrar formas únicas, y tal vez, no utilizadas por ti, hasta este momento, de equilibrarte, de acuerdo, como que estás asentando, todo esto, poquito a poquito, así que, estate presente, con tu energía, respira profundo, y trata de poner atención, en tu calma, porque ahí vas a encontrar, la conexión, las respuestas, los mensajes, Libra, aquí te están diciendo, Libra, te está informando, tu futuro, en este instante, sigue la guía, o sea, el despertar de conciencia, te está indicando, por dónde ir, sé que suena un poco, también, como, no se explica, muy bien la frase, pero dice, te está informando, tu futuro, en este instante, sigue la guía, o sea, esta expansión, de tu conciencia, te está indicando, poquito a poquito, el camino, de acuerdo, también te están diciendo, Libra, permite, el no sé, para que llegue, el yo sé, es de pronto, este, me desconecto, de todo lo que sé, y me permito, reaprender, de mí mismo, de la vida, me permito, volver a aterrizarme, ya con una nueva conciencia, también te dicen, Libra, estos son síntomas, de tu despertar, continúa, adelante, y también, algo importantísimo, genera conciencia, al observar, tus errores, Libra, genera conciencia, al observar, tus errores, de acuerdo, sin juicio, sin crítica, el universo se encargará, y vibra siempre en amor, porque el amor te va a ayudar, a transmutar todo esto, Libra, bueno Libra, hasta aquí lo dejaremos, 22, 22, increíble, bueno Libra, muchas, muchas, muchas gracias, bendiciones siempre, y ya sabes que nos estamos viendo, dentro de cinco días, mi querida, mi querido Libra.